Ahora sí vamos a hablar con un prestigioso constitucionalista, ¿por qué? Porque queremos saber, ¿hay conflicto de poderes entre lo que resolvió el Senado y lo que resolvió la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que decidió que como el 9 de agosto, cuando la jueza Figueroa cumplió los 75 años, no tenía acuerdo y por lo tanto tiene que ceder en sus funciones? Entonces, vamos a hablar de este tema y de muchos temas más relacionados con esto, con el doctor Raúl Gustavo Ferreira, es abogado constitucionalista que gentilmente nos atiende. Doctor, buen día, Marcelo Orlando lo saluda, ¿cómo le va? Buen día Marcelo, ¿cómo le va? Es un gusto conversar con usted y con su audiencia. Muchísimas gracias por atendernos doctor, y la pregunta es, a ver, ¿se van a agarrar las piñas, la Corte contra los senadores, va a haber conflicto de poderes, realmente la jueza Figueroa volverá a ser jueza o es una ex magistrada jubilada? Bueno, es una pregunta realmente compleja. Yo como le adelanté en otra conversación a usted, en el año 2020 el Presidente de la República me honró designándome en el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público. Y allí además, digamos, de mi profesión, tanto de abogado como de catedrático en la UBA, pude meterme muchísimo más en la relación entre el poder político y el poder judicial, ¿no? Nosotros hicimos un dictamen, se lo entregamos al Presidente, bueno, en fin, todo eso es historia conocida. Lo concreto es que si hay una característica neutra, por decirlo de manera neutra, del gobierno del Presidente Fernández, ha sido, por ponerlo en términos casi académicos, esta disputa entre los poderes, entre un fragmento de los poderes políticos y concretamente el poder judicial. En relación a su pregunta, la Constitución argentina no contempla, como sí contempla en otras constituciones del mundo, el conflicto entre poderes. Hay otras constituciones, sobre todo en Europa, sobre todo de sistemas parlamentarios, que contemplan la discusión entre los conflictos entre poderes. Pero también hay constituciones de las provincias argentinas que tienen esta contemplación normativa. Sin embargo, en la Constitución Federal de la República Argentina no hay una sola palabra al respecto. Ahora bien, el año pasado, casi a esta misma hora, yo le diría que los primeros días de diciembre del 2022, el Presidente de la República hizo pública su intención de poner a consideración de la Cámara de Diputados el inicio del juicio político a jueces de la Corte Suprema. Entonces, lo que yo le diría a Marcelo es lo siguiente. Sí, claro, esto es lo que está sucediendo con la jueza Figueroa, es un conflicto institucional importante, relevante, pero todo esto tiene sus precedentes. O sea, no es algo que comenzó esta semana esto. No, no, está clarísimo. Además, nosotros venimos comentando desde hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, con integrantes de la Asociación de Magistrados, con integrantes de la Asociación de Fiscales, con magistrados, con jueces, con colegas suyos, el tema de la presión a los jueces, el tema de las amenazas, el tema de los escraches, incluso los espionajes a los propios miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Digo, acá no hay respeto por las instituciones de la República. No, no, el panorama es en la Argentina en general, lo que estaba escuchando atentamente en la presentación que hacía el programa, la escena judicial es una más de las escenas conflictivas y dramáticas que atraviesa la Argentina. En relación a su pregunta, y en cualquier sistema institucional, alguien tiene que dar la puntada final. En general, en todos los países, esa puntada final la da la Corte Suprema. Cuando digo los países, me estoy refiriendo a Alemania, me refiero a Brasil, me refiero a Estados Unidos, me refiero a Italia, y no lo hago ocasionalmente, Colombia, o sea, Colombia, Brasil, Alemania, Estados Unidos, vuelvo a repetir, Italia, son Corte Suprema muy prestigiosas, Marcelo, muy, muy prestigiosas. Fíjese usted, por ejemplo, la audiencia, recuerde los avatares que atravesó la situación del expresidente Lula y la decisión final que tomó el Supremo Tribunal Federal de Brasil. El Supremo Tribunal Federal de Brasil dijo, Lula es inocente y se terminó. Claro, claro. Se terminó. Claro. Se terminó. Pero se acata. Se acata. En Estados Unidos... Acá hay fallos de la Corte que no han acatado. El poder político no ha acatado. Claro, pero acá no... Pero hay lo que yo le quería decir, y le agradezco que usted me dé la posibilidad, que la puntada final debe darse, pero muchas veces tiene que darse con sumo criterio. Mire, yo no quiero abrir una polémica de otra cosa, pero hay dos fallos de la Corte particularmente, que es el fallo de coparticipación y el fallo del Consejo de la Magistratura, que son fallos que no deberían haber sido dictados, Marcelo. Este es el problema que yo advierto también. En el caso de la jueza Figueroa no hay ninguna duda, la Constitución dirige hasta los 75 años. Y a los 75 años, ¿qué hay que hacer? Se jubila o se pide un nuevo acuerdo. Ahora, usted que es un especialista en temas judiciales, no puede dejar de ver que el propio Consejo de la Magistratura tiene una reglamentación en la actualidad para considerar la posibilidad después de los 75 años. Yo no estoy diciendo que eso es constitucional, lo que estoy diciendo es que existe. Claro. O sea, lo que le quiero decir es que esa reglamentación del Consejo de la Magistratura, vamos a recordarle a la audiencia, hubo toda una discusión, porque en la Argentina las discusiones son así. O sea, como nosotros vamos a elecciones presidenciales, en cualquier país del mundo la mitad más uno es el 50% más un voto. En la Argentina no, en la mitad es 40%. Bueno, lo mismo sucede con el tema de los 75 años. Ustedes todos recordarán en el caso fallo. El caso fallo, que fue un fallo lamentable en la historia judicial argentina, hasta que la corte en Schifrin, creo que fue en el 2017, dijeron no, cuando se cumple 75 años se terminó la carrera judicial del juez, salvo que considere un nuevo nombramiento, una nueva designación por parte del Senado. ¿Qué hizo el Consejo de la Magistratura en el 2017? Con otra composición que no era la actual. Reglamentaron qué pasaba después de los 75 años, Marcelo. Es increíble lo que le estoy contando. La Corte Suprema, ahora, cuando recibe el expediente, en el caso que le hace saber las autoridades de la Cámara de Casación, dice, no, la jueza cumplió 75 años, creo que el verbo que usó, corrí también, cesó, ¿verdad? Sí, sí, en realidad la Corte dijo, cesó, cesó en sus funciones. Y usted y la audiencia, ¿qué pasará? Yo supongo que probablemente el Presidente de la República mañana, probablemente, dicte un decreto, pero yo no, o sea, no soy bueno en hacer profecías, ¿no? Pero si la Corte ya dijo que de acuerdo a la Constitución, que la jueza cesó, yo no creo que le habilite la competencia. Usted sabe que yo charlando con algunos jueces de Comodoro Pi, que son los que manejan la Justicia Federal, tildaron la actitud de la doctora Figueroa como impropia, indecorosa, vergonzosa. Yo fui anotando algunos adjetivos que daban, como para no olvidarme, incluso llegaron a decir hasta deshonrosa, sin valores personales. Me dijeron, mira, un juez tiene que ser imparcial, tiene que ser independiente, tiene que tener condiciones académicas, tiene que tener condiciones intelectuales, pero fundamentalmente valores personales. Ella no debería prestarse a esto. A mí me parece que está, o sea, no puedo hablar por la subjetividad de ella, lo que puedo hacer es comentarle a usted que me ha llamado tan gentilmente y a la audiencia mis intenciones, mis intenciones que ella no va a asumir y que va a tener que judicializar. Deberá presentar una acción, esa acción llegará a la Corte y bueno. ¿Y judicializarlo como lo hizo en su momento el doctor Buruglia o Bertuzzi que lo hicieron en la justicia en los contenciosos administrativos, doctor? Sí, sí. Sí, va a tener que, a mi juicio, va a tener que presentar una acción en los tribunales contenciosos administrativos llevando entre sus argumentos la designación del Senado, el acuerdo del Senado y el nombramiento del Presidente de la República. A usted le tocó representar a magistrados de la Nación, creo, en algún momento. Y si usted tuviese que... Sí, claro, al propio doctor Rosati. Ahí está. Al propio doctor Rosati. No quería nombrarlo por las dudas de meter la pata, pero... No, no, sí fui letrado patrocinante al doctor Rosati en el año, no recuerdo, si 2005 o 2006. Ahí está. Y entonces, doctor, la pregunta es, si tuviese que representar a la doctora Figueroa, ¿invocaría la violencia de género como ella lo hizo? ¿Usted piensa que esto se lo hacen por ser mujer? Eso va a estar dentro de los argumentos que van a considerar quienes van a peticionar. Usted sabe que cuando uno hace una acción judicial, por lo menos yo, cuando hablo, valoro, sí, valoro qué argumentos tengo a favor. Como si fuera una estrategia futbolística, algo muy parecido. O sea, ¿por dónde voy a atacar? ¿Voy a atacar por derecha? ¿Voy a atacar por izquierda? ¿Voy a atacar por el centro? O sea, depende, depende, porque muchas veces una estrategia que es altamente favorable, como voy a tener una gran defensa del otro lado, digo, no, por acá no vayamos. Porque esto ya se... O sea, lo que estamos hablando es el territorio de la estrategia del proceso. O sea, es una cosa que notablemente me... No es que me excede, sino que no conozco los detalles. Sí estoy convencido que esto va a ser judicializado. Y que seguramente va a ser judicializado con un pedido de medida cautelar. Y la medida cautelar, denegada o admitida, va a dar lugar a una apelación. Y seguramente, muy seguramente, Marcelo, y esto ya yo lo haría, presentaría un persalto. Claro. Y usted siempre dice, y lo adelantó hace un ratito, la última decisión la tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal de justicia en nuestro país. Que vuelvo a repetir, todos los países necesitamos, Marcelo, de un tribunal imparcial e independiente, según sigo sus palabras, inamovible en sus cargos, que dé la puntada final para la coexistencia pacífica. Caso contrario es imposible. Claro, claro. Es imposible. Y miro la experiencia que, aparte, lo que le quiero decir a la audiencia, tengo la suerte de ver cómo funciona Brasil, de ver cómo funciona Colombia, por el diálogo constante que tengo con esas comunidades. No solamente que, o sea, el diálogo constante no solamente es presencial, sino con juristas y con jueces. Y veo cómo funciona la Corte Constitucional de Colombia, cómo funciona el Supremo Tribunal Federal de Brasil, y si lo comparo con la institucionalidad que tiene la Argentina, ellos tienen pasos más adelante que nosotros. Están mejor. Esas cortes están mejor. Esas dos que estoy mencionando. En el imaginario colectivo de la ciudadanía, a eso me estoy refiriendo, ¿no? Claro, claro, claro. Y la última, ya abusando de su generosidad, doctor, y de su tiempo. Muchos hablan de que Cristina hizo toda esta maniobra, ¿por qué? Porque de esta forma se podría pedir la anulación de las resoluciones que adoptó Casación en el tema de los sauces Otesur y también el pacto de entendimiento con Irán, porque no estaba consustanciado como correspondía el tribunal. A mí muchos magistrados me dijeron, no, mira, esto ya es cosa juzgada, esto ya es una decisión, todo lo demás que se dirima en la Corte. Nosotros ya resolvimos y mandamos esas causas a juicio. Mire, si yo no recuerdo mal, la defensa de la vicepresidenta de la República creo que hizo una presentación al respecto sobre la integración del tribunal. Es una cuestión procesal y si yo, o sea, tengo bien entendido, la Corte también decidió esta cuestión. Ah, o sea que es como me dijeron, esto es cosa juzgada. Sí, exactamente. Al menos cosa juzgada, lo que nosotros distinguimos es entre cosa juzgada formal y material. Bueno, pero, mire, yo he leído un fallo de la Corte que me llamó mucho la atención, pero en algún momento cuando me lo explicaron me dijeron, basta de medidas procesales, basta de chicanas procesales, basta de medidas dilatorias, basta de todo tipo de planteos, que se yo, han llegado a la Corte hasta por un mate, doctor, porque tomaban un mate con una inscripción. Pero Marcelo, las conversaciones que yo tuve con el Presidente de la República, que no fueron una ni 50, pero entre una y 50 he tenido conversaciones privadas con el Presidente de la República, respecto de la litigiosidad de la Corte, lo que yo le planteaba al Presidente, y él también estaba de acuerdo, es que esto es insostenible que la Corte... A ver, más claramente, el 80% de las causas que llegan a la Corte no deberían llegar a la Corte, Marcelo. Tal cual, tal cual. No deberían llegar a la Corte, usted tiene razón con lo que está diciendo. Y no es que estoy defendiendo al Presidente, el Presidente lo sabe esto, yo lo conversé con él, yo le dije, hay que cambiar la competencia de la Corte, es imposible una Corte, porque no hay tribunales en el mundo que funcione con esta competencia, Marcelo. Los tribunales que yo les mencioné, no funcionan con 20.000 causas por año, son tribunales que funcionan con 1.500, 1.800, algunos con 400 causas por año. La Corte Constitucional de Italia debe dictar 3 sentencias por mes, Marcelo. Tal cual, tal cual. Y tiene que estar para los grandes temas, tiene que estar por encima para los grandes temas. ¿Sabe qué decía Alberti cuando proyectó la Corte? Los grandes intereses del Estado Federal. Tal cual, y debería ser así. En la primavera de 1852, cuando le mandó el proyecto a Bautiza, justo, se cumplen 171 años, puso a pie de página la Corte Suprema de Justicia de haber pensado para encargarse de los grandes problemas del Estado Federal. O sea, esto no es una crítica a la Corte, le quiero decir, lo que pasa es que la Corte en los últimos 50 años o 60 se ha desbordado completamente de su competencia. Que esto lo admiten hasta los propios jueces de la Corte, de todas las integraciones. Nadie quiere tener una Corte discutiendo sobre la bombilla, el mate, los honorarios o las despensas. Nadie quiere ser juez de la Corte para eso. Ahora, doctor, cuando... Mire, yo le cuento una infidencia. Yo lo conozco al presidente de hace muchísimos años, estuvimos en cumpleaños juntos, teníamos amigos en común. Lo conocí cuando fue apoderado del Partido Justicialista en la capital allá por la década del 90. Y digo, ¿qué cambiado está? ¿Usted lo nota tan cambiado como...? Porque es otro. Está desdibujado. ¿Qué le pasó? Mire, a ver, yo no he tenido... No tengo una relación de amistad ni participaciones sociales con él. Yo, inclusive, lo conocí personalmente cuando se inició su gestión. Y el trato que he tenido siempre con él es eminentemente profesional y académico en conversaciones que hubo a repetir en la relación entre política y judicial, o viceversa, o las cosas, si podemos llegar a encuadrarlas. Ahora, esto que estamos hablando usted y yo es la agenda a partir del 11 de diciembre del 23. Nuevamente. Porque los judiciales... O sea, mal o bien, regular, bueno o pésimo, algo hay que hacer con la agenda judicial. Sí, lo que pasa es que se intentó actualizar la justicia, reformar la justicia y todo lo demás, y lo que en realidad querían era una justicia adicta, una justicia dependiente, una justicia para poder digitalizarla, como ocurre en muchas provincias de nuestro país. Mire, yo en el año 2020, hace exactamente tres años, dada la distinción que me hizo el presidente, que era absolutamente honoraria, porque presté honorariamente los servicios del Estado, y dada la responsabilidad con él que me había convocado, yo le entregué un informe individual de 250 páginas sobre cuáles son mis ideas respecto de la Corte Suprema. Y ese mismo informe no solamente se lo entregó al presidente, sino a las máximas autoridades de la República. Es decir, yo soy una persona que mañana a la mañana me levanto y voy a dar que hacer una facultad de Derecho, tengo que dar... o sea, tengo rendición de cuentas todos los días frente a mis alumnos. Claro, claro. Entonces, yo no es que puedo decir en privado tal cosa sobre la Corte y mañana voy a la facultad y digo tal cosa, y examino a los alumnos y les pregunto y los... no. Por eso le digo, tengo las ideas muy claras respecto de la Corte. Puedo estar equivocado, pero tengo las ideas muy claras y actúe con serenidad y con responsabilidad. Doctor Gustavo Ferreira, prestigioso abogado constitucionalista, yo le agradezco muchísimo estos minutos a Testimonios Judiciales. Entonces, obviamente estos temas nos interesan mucho, así que los vamos a seguir jorobando. Quedo a su disposición y un saludo muy cordial para este bellísimo domingo de septiembre que vamos a escuchar... De octubre, de octubre. De octubre, de octubre. El primer domingo de octubre que vamos a escuchar con sumo interés el debate presidencial. Sí, sí, sí. La primera escena. Gracias, 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 doctor. Buen domingo.